El Distrito Militar número 59 de Soacha dio a conocer que el Ejército Nacional tiene abierta la convocatoria para el segundo contingente del año 2018 para quienes no hayan definido su situación militar. El Ejército Nacional tiene abierta la convocatoria para la incorporación del segundo contingente del año 2018. Para incorporarse en el segundo contingente de 2018 es una convocatoria a nivel nacional todos los distritos, no solamente el Distrito Militar número 59 de Soacha sino todos los distritos a nivel nacional en este momento estamos en proceso de incorporación todos los ciudadanos que tengan la mayoría de edad se pueden acercar a las instalaciones de los distritos presentar sus exámenes psicofísicos y ser valorados para ver si tienen la actitud o no para prestar el servicio militar. Los jóvenes que no han definido su situación militar se pueden acercar los días martes al Distrito Militar número 59 ubicado en el municipio de Soacha. Deben acercarse a las instalaciones del Distrito Militar 59 los días martes que tenemos valoración del médico, el odontólogo, el psicólogo si una vez en estas tres valoraciones quedan aptos, quedan citados para concentración el día primero de mayo. Las personas que se encuentran en situación de remiso se pueden acercar al Distrito Militar número 59 de lunes a viernes y definir su situación militar. Tenemos que tener en cuenta que hay ciudadanos que se encuentran en este momento en condición de remiso esa condición quiere decir que por alguna situación no se presentaron a definir su situación militar o no la han definido en este momento pueden asistir de lunes a viernes en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde se acercan a las instalaciones que una vez hayan verificado en la página www.libretamilitar.mil.co la condición y verifiquen que están remisos o que se encuentran citados a junta de remisos y puedan definir allá la situación militar.